Hacer realidad el sueño de alguien, comprar comida para otra persona o salvar una vida. El video de hoy trata sobre actos de bondad que hacen del mundo un lugar mejor. Este chico le está contando a su primo ciego todo lo que sucede en el juego. Nunca ha visto un mejor comentarista deportivo. Estos padres perdieron a su hijo de 7 meses, pero optaron por donar su corazón para un paciente de trasplante. No hay palabras para describir las emociones de una madre al escuchar el corazón de su bebé dentro del pecho de la niña que recibió el trasplante. Un niño de 12 años estaba realmente decepcionado porque no podría invitar a sus amigos para una celebración de cumpleaños debido al COVID. Pero miren lo que ha hecho la policía cuando se enteró de esta situación por el padre del niño. Cuando alguien robó los tenis favoritos de este maestro, sus alumnos se juntaron y le compraron un par nuevo. Este es un encuentro emotivo entre una niña de 11 años y un hombre que donó médula ósea que le salvó la vida. Cuando el psiquista vio que un perro estaba en peligro, persiguió al animal durante casi 300 metros, deteniendo los autos a medida que avanzaba. Esta es una acción digna de un éxito de taquilla. Y finalmente, el perro se encontró con sus dueños. Una maestra llamó a una abuela a la escuela solo para decirle que será donante de riñón para su nieta de 8 años. Imagina las emociones de la mujer. Y aquí está la reacción de la niña. Y esta señora invitó a un repartidor a cenar cuando entregó un paquete en su casa. Un extraño amable pagó la matrícula universitaria restante de todos estos estudiantes de forma anónima. ¿Cómo sucede esto en la vida real? Esta chica siempre se sentaba sola en la escuela y no hablaba con nadie. Por lo que su compañera de clase decidió apoyarla ofreciéndole almorzar juntas. Y aquí, una trabajadora de una cadena de comida rápida brasileña ayuda a un cliente discapacitado a comer su comida. Los niños hicieron una fila para despedirse de su maestro cuando supieron que este es su último día de trabajo en su escuela. Este tipo pidió una bebida caliente y este hombre le compró un café y un muffin. La amabilidad del hombre valió la pena cuando fue recompensado con mil dólares. La policía vio a un vagabundo al lado de la tienda. En lugar de ahuyentarlo, le compraron una comida caliente y una bolsa entera de comestibles. Y aquí hay un desfile de Lamborghinis. Este es un regalo para un niño pequeño que soñaba con ver un Lamborghini al menos una vez en su vida. Este anciano a menudo ofrece bebidas frías a los trabajadores mientras están de turno. Los niños aprendieron a decir feliz cumpleaños en lenguaje de señas para el cumpleaños del concerto. ¡Feliz cumpleaños, querido James! ¡Feliz cumpleaños a ti! Debido a un derrame cerebral, este hombre nunca pudo abrazar a sus nietos, pero su familia pensó en una solución y finalmente... Esta persona saltó a un torrente embravecido para salvar a un extraño. Afortunadamente, terminó bien para ambos. Y aquí, todo el pueblo se involucró para sacar un auto de una zanja. Incluso mujeres ancianas y niños se involucraron. Tremendo equipo. Esta mujer accedió a comprar una alcancía por 5 dólares, pero no esperaba que contuviera mucho más dinero. Este es un graduado agradeciendo a su madre porque ella hizo todo lo posible para asegurarse de que su hijo se graduara. Aunque ella nunca pudo graduarse porque sus padres fallecieron cuando ella tenía 16 años. Un adolescente se llevó todos los dulces de Halloween, así que esta niña compartió algunos de sus propios dulces. Y mira, el niño hizo lo mismo. El 24 de mayo de 2022 tuvo lugar un tiroteo en una escuela de Texas. Así recibe el pueblo a uno de los maestros sobrevivientes tras su alta del hospital. Esta peluquera perdió su barbería por un tornado y todo su arduo trabajo quedó destruido. Afortunadamente, personas amables donaron 30 mil dólares para ayudarla a restaurar su tienda. La multitud lleva a un chico en silla de ruedas más cerca del escenario para que pueda disfrutar del concierto, mientras se aseguran de que esté a salvo. Una caja se cayó de un camión de reparto y podría haberse perdido si no fuera por esta mujer, que no solo la recogió, sino que también la envió a la dirección correcta. Este profesor sorprendió a su alumno con una guitarra nueva. Y aquí hay un acto de bondad que mucha gente ni siquiera notará. Una mujer polaca hizo muy felices a algunos niños ucranianos con mochilas llenas de dulces y juguetes. Estos oficiales de policía le dieron a su sheriff unas gafas especiales diseñadas para daltonicos. Y este es él, viendo los verdaderos colores del mundo por primera vez. ¿Qué ves? Un mundo diferente. Este amable hombre inventó un increíble comedero para perros sin hogar. Y aquí está el primer cliente. Un mensajero de UPS ayudando a una mensajera de FedEx. Sin competencia, solo dos personas decentes. Durante la cuarentena de COVID, este entrenador organizó sesiones de acondicionamiento físico para personas en casas cercanas. ¡Qué lástima que no tenga un vecino así! Un grupo de surfistas hizo realidad el sueño de un hombre discapacitado en silla de ruedas. Y lo hizo montar las olas. Este oficial de tránsito chino no podía dejar su puesto a pesar del clima. Pero incluso esta era una oportunidad para la bondad humana. A veces, no solo las personas pueden prestar un hombro para llorar. Un niño de cuatro años se disfrazó como miembro de la guardia de la reina. Y observaba con asombro cómo pasaban. Cuando de repente, se trata de hacer felices a los niños. Y aquí está la prueba de que la policía no solo es la que mantiene la paz, sino que también sabe cómo encontrar puntos en común con los niños. Incluso ayudarían a un estudiante a atarse la corbata. Eso es todo por hoy. Si quieres más, suscríbete a nuestro canal y mira los videos más interesantes. Te deseo la mejor de las suertes. Te deseo la mejor de las suertes.